hola amigos bienvenido a mi canal mecánico tenis rp continuando con la 2013 chevrolet silverado con el motor 6.0 del problema que tengo con el el código el p1516 ahorita pues este estoy chequeando de nuevo no he reemplazado la parte ok pero me quedé con una duda en este momento el motor está trabajando bien porque está frío ahorita lo voy a encender verdad y observen no tiene cheque en el aire prendido ok la acaba de prender y miren cómo acelera está perfecto pero una vez que el motor calienta que llega a su temperatura normal y la voy a manejar automáticamente vuelve a prender el check engine y se pone en el modo de seguridad ok entonces este como les dije yo no lo sé todo me quedé con una duda de los de los parámetros de de lo que es el del otro bar y por su senso 12 el acelerador anyway so como pueden observar lo voy a apagar el motor y voy a abrir la inicio observen lo que dice él este aquí vamos a comenzar a lo que esté pero lo que como en este momento está trabajando bien el rango del acelerador ah pues dice que tiene que ser de 0 al 100% ok aquí en este lado me da las especificaciones cuánto es el rango ok excelente excelente nice este canal si está original o sea está muy bien pueda apretar el acelerador y mira cuánto llega ok sobre este si pueden ver esta lectura se supone que debe estar de 0 a 100% como pueden ver las el acelerador está a fondo va entonces este pero hoy acelera un poco mejor que a como estaba antes ahora observen este otro el segundo el acelerador pedal up ok tiene 95% mire el 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 primero que es el acelerador también dice tiene ahora ya subió a 69 98 99% si pueden ver este este si no me equivoco antes decía 20 o algo así por ciento ok ahora dice 100% estamos bien en este momento estamos bien pero yo no lo he reemplazado todavía la parte este todavía este ya la ordenamos ok viene en camino porque todo está en valor en ahorita ok entonces este ahora el el acelerador pedal al sensor dice que debe ser de 0 de 0 a 5 voltios ok este rango más o menos a lo que yo entiendo está claro está claro está en el rango no está perfecto este 95 96% 93% y así sucesivamente ok voy a ponerlo en gráfica para ver cómo se ve mejor vamos a seleccionar vamos a ir seleccionando 1 o 2 a 100 gráfica para ver qué pasa como pueden ver ahí seleccionar 2 el acelerador pedal up el acelerador es ahora éste era la duda también que tenía observen ahora cómo está ya no está en rojo es este en azul en azul y en verde ok pues sí porque ahorita no quiere decir que ya ya está arreglado no está trabajando bien en este momento es ok ok 100 a 70 por ciento ok está más o menos pero no es que ya lo arregle no está más o menos ok es el rango que tiene bueno ya seleccione estos dos ok ok ya seleccione estos otros dos el acelerador por su senso ap a probar y por el sensor observen estos los dos están 100% a observar la gráfica ok no la tengo no tengo prender el motor porque estoy haciendo esta prueba a mí me gusta hacerlo así mejor esté apagado ok es más bueno y así tiempo es este todo lo que se trata de lo que es el otro bar y del acelerador ya lo se quiere ya no ya no hay más voy a tenerla un momento aprendida a ver si me hace otra vez la falla porque la tuve que manejar para que me hiciera la falla tuve que manejar entre 25 a 30 minutos como como dije si me equivoco pues me corrigen porque esto es duro estar grabando estar trabajando y estar explicando sobre entonces este es bastante complicado ahora ok vamos a ver el código que me está dando quiero ver ok vamos a ver va a ser el mismo código se hay también aunque el código que me está dando es la p 0 120 s a truco posiso senso tipe este en circuito dice ok aquí tengo también este chulín fio si te chulín peruan fio si te chulín banchu 171 y 174 pero esto no me voy a enfocar yo en esto ahorita en este es otra cosa lo que me estoy enfocando ahorita lo que me estoy enfocando ahorita es el p en todo lo que se trata del del truco bar y por su senso que viene siendo el p 0 2 20 truco bar y por si su senso tipe circuito 2 15 y 16 este este el código que yo me enfoco más que es el truco bar y actuador hoy se tía muy mayo truco bar y por su senso perfume aquí claramente está diciendo en otras palabras está diciendo que el módulo que es el que les enseñe tiene problemas ok soy ya van a ver cuando se caliente si es que no la voy a ir a manejar si lo haces así pues bueno y si no pues no la quiero ir a manejar ahorita también está dando el código el p 21 35 ok el truco bar y sensor tipe 12 corrección dice ok soy este pues si aquí pues digamos este eso es lo que está pasando esa era la duda que tenía este ahorita está acelerando perfectamente bien la tengo prendida claro que no la voy a topar hasta fondo porque está prendido el motor esto se hace con el motor apagado bueno yo así lo hago yo no sé si te lo hacen con el motor prendido yo no me gusta a hacer algo que digamos sé que puede afectar entonces normalmente se va se hace con el motor apagado es porque ha sido uno lo acelera y no hay ningún problema es ok como pueden ver los tres están a cien por ciento los tres están a cien por ciento es a este queda 13 por ciento y debería quedar en cero supuestamente es que este está bien queda cero por ciento y miren cómo queda y ahí no ahí no tengo puchada el acelerador volví a 19 por ciento 13 por ciento ahí estás ahí el acelerador no lo tengo escuchado ok es entonces ya va empezando a fallar ahí llegó otra vez hace a cien por ciento porque lo estoy puchando el acelerador ahí va despacio y va despacio y va a la mitad ahí va y va y va y va ok 100% pueden ver cien por ciento ok este es el rango que debe de tener a lo que yo a lo que yo entiendo en este momento por ese que estando problemas porque así pueden ver que va 13 por ciento 3 por ciento el pedal del acelerador como dije no tiene problema el que tiene problemas o es el otro bar y pero no hay que ser otro bares sino que es el la señal la que están los problemas ok que es el módulo que le enseñe como pueden ver miren cómo está el motor de parejito ahora porque no está fallando cierto pero no hay que tenga mi padre ok ahí está la parte todavía no se la hemos cambiado ok bueno el motor está súper parejito ok como pueden ver miren la belleza de este ok aquí está en su caja está nuevecito nada de chino esto no es nada de chino este es original original ok trae los accesorios la verdad este yo nunca este pensé que iba a usar este escaneo ya está el cargador ok cargador aquí tienen los accesorios ok pueden ver todos los accesorios del osciloscopio nice nice beautiful escaneo beautiful ok aquí estoy en el escape como pueden ver como se ve el motor parejito ahí no hace nada de ruido verdad parejito bueno pues es todo lo que les quería mostrar ok entonces este ehhhhh voy a porque los voy a aburrir como así si tengo el motor prendido un rato voy a ver si la voy a manejar pero también voy a chequearlo el aire acondicionado porque también tiene problemas con el aire acondicionado entonces por eso vino otra vez pero ahorita aproveché a enseñarle lo que está pasando vamos a ver que el encuentro del aire acondicionado bueno espero que les guste este vídeo si les sirve compártanlo suscríbete a denle like y vamos a ver que somos la tercera parte saludos a todos saludos a todos espero que les haya gustado gracias 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 gracias